¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Sigamos explorando nuestra galaxia. A ver qué pasa hoy con la partida de Hada Astra. Siguiente ronda. ¿Juego inicial? Yo. ¿En el 12? No, en el 1. No, hombre. Y yo también. Bueno, en el 2. Yo en el 12. ¿Vale? ¡Ay, qué... ¡Uy, sí! Me va a quedar esto. ¡Venga! ¡Ay, qué mierda! Me desbloqueo. Bueno... ¡Esta! En el 3. Y yo en el 4. Yo en el 5. Bueno, yo en el 11. ¿Qué pasa hoy con el 6? Siguiente. Siguiente. Pues te queda el 8, el 9 o el 10. Pues me quedan muchas cartas. No se lo pones. Solo puedes poner una, además. ¿Solo puedo poner una? Sí. No, déjame poner dos. No, venga. en el... en el 10 no, nada, eso no eso no debía valer en el 10 6 te queda el 8 listo, 1, rojo moverse al enano, voy a moverme aquí vale yo no me voy a mover, Marta espera, yo tengo que pagar Marta, ¿te vas a mover? vale va a mover energía azul, que soy yo vamos a recoletar energía dos pa' mi ah, esta es mía y dos pa' mi bueno, dos dos y dos rojo agua o lo otro este soy yo, ¿no? agua, obviamente las dos pa' mi para mi uno para ti uno para ti dos también otros azul, que soy yo vamos a movernos vamos a movernos tomo, pago una energía para moverme al mismo sistema dame una carta alienígena joder planta alienígena tienes ahí? si vale ¿alguien más te va a mover? eh yo sí me tocó una explosión nuclear no me tocó una que me tenía que haber tocado antes pues yo me voy a mover y coger un poco más de energía y coger un poco más de energía ¿por qué sí? ¿y este planeta? es que había uno que había levantado yo te pusiste ahí porque te pusiste te pusiste tu brazo de esa mujer, ¿no? no, yo no amarillo la bolsa sí pues yo me salgo afuera es que estaba buscando otra cosa ah, no, devuélvelo, no me salgo venga, pago estoy buscando otra cosa y como no me salgo tienes que pagar dos ya pague, ya pague 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 ¿tú te vas a mover? no, yo no yo no estoy tengo aquí una y aquí otra pues venga debería construir cosas y dejarme caralladas eh eso como decía el minero perdón por ahí ¡tac! ¿qué? una de alienígena este planeta es de aquí, ¿verdad? sí azul, que soy yo comercio son puntos por no comercio vamos a ver alguien quiere agua mmm yo creo que sí, espera me dejas leer, por favor igual quiere agua vale ¿quieres agua? creo que sí sí, pero ¿qué quieres? un mineral cualquiera pues te doy oro toma ¿quieres...? ¿me das tierra? no ay por dios se ve que es lo que más te... a mí no vale yo acabé amarillo agua o energía eh pues ahora mismo yo creo que energía pues dos para mí dos para ti dos para ti dos para ti y otros dos para mí amarillo verde o lo otro lo otro es que lo dos para ti solo ¿qué? azul, que soy yo construcción bueno pues voy a construir toma una colonia aquí y una fábrica ah no que son tres puntitos para mí uno, dos y tres y nada más ¿alguien más quiere construir? yo aquí espera, yo me voy a poner lo tuyo aquí uno, dos y tres y yo voy a construir una fábrica que me cuesta un nivel de cada ¿no? uno para aquí uno para aquí uno para aquí y uno para aquí y voy a construir una fabrique tú fuera aquí ¿no? ¿algo más? ¿algo más? eh... ¿basta? sí una colonia esta ¿nadie más? ¿nadie más? no, no, no ¿rojo? nadie más no, solamente puedo construir una cosa menos el que la construyó sí, yo ¿verde o otro? ¿verde, verde? ¿no tienes lo que es? ¿verde? ¿verde? dos para mí dos para mí también dos, dos ah, ya lo sé ah, perdón es que es fácil ¿es? rojo ¿construir? voy a construir esto es mío, ¿verdad? sí una terraformación te están enseñando las terraformaciones cuatro puntos que te suma y bien, lo voy a construir aquí a ver antes me olvidé porque claro tenía más planetas con agua y cuando recolectasteis agua no la coge de hecho yo recolecté agua elegí uno me da igual espera, espera ahora se ha costado más cosas no ¿qué te hace creer que voy a construir más cosas? espera, espera amarillo puntuar por... colonias colonias a ver, amarillo, ¿cuánto? pues a ver es más fácil puntuar por lo que no tiene dos por cada fábrica es verdad, sí, dos por cada fábrica uno por cada colonia dos, cuatro, seis, siete yo siete el rojo siete un, dos, tres un, dos, tres el amarillo Marta tiene seis tres por dos, seis siete, ocho, nueve un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho y nueve yo tengo tres por dos, seis siete, ocho siete y ocho Marta tres más casi, puntuó nueve y, jugador inicial para Marta ¿alguien tiene algo más de diez recursos? no no pues se acaba la ronda no hasta aquí por hoy no os perdáis a continuación mañana a la misma astra hora en el mismo astro canal gracias por vuestro tiempo adiós